historia de detectives la siguiente curiosa historia me la contó un caballero al que encontré en un viaje por ferrocarril era un hombre de más de setenta años su fisonomía simpática y bondadosa por extremo su aspecto serio y sincero imprimían un sello de verdad indiscutible sobre cada afirmación que salía de sus labios he aquí su relato ya sabe usted la consideración de que goza el elefante blanco de siam entre los habitantes de aquel país ya sabe usted que está consagrado a los reyes que solamente los reyes pueden poseerle y que en cierto modo se encuentra por encima de los reyes puesto que recibe no solamente honores sino culto perfectamente pues hace cinco años cuando surgieron algunas dificultades sobre cuestión de fronteras entre la gran bretaña y siam se demostró de una manera manifiesta que siam era quien no tenía razón acordáronse pues perentoriamente las reparaciones necesarias el representante de inglaterra se declaró satisfecho y olvidó lo pasado el rey de siam se alegró mucho de ello y en parte por gratitud en parte por borrar las últimas huellas del descontento de inglaterra para con él quiso enviar un presente a la reina único medio de conciliar el favor de un enemigo según las ideas orientales el presente había de ser no solamente regio sino trascendentalmente regio en caso tal que nada mejor podía haber que un elefante blanco mi cargo en la administración de la india hizo que se me considerase particularmente digno del honor de llevar el regalo a su majestad fletaron un barco para mí y mi acompañamiento para los funcionarios y los servidores del elefante y a su debido tiempo llegué a nueva york y alojé mi regio encargo en un soberbio local en jersey city había que detenerse algún tiempo para permitir que el animal recobrara fuerzas antes de continuar el viaje todo fue bien durante quince días después comenzaron mis infortunios el elefante blanco había sido robado me despertaron en plena noche para comunicarme la atroz desgracia durante un momento permanecía no nadado por el terror y la ansiedad no me quedaba ninguna esperanza después me calmé y me puse a reflexionar vi lo que había que hacer y no había más que una sola cosa que hacer para un hombre inteligente aunque era tarde iría a nueva york y diría a un guardia que me condujera a la dirección general de vigilancia y seguridad por fortuna llegué a tiempo aunque el jefe de seguridad el famoso inspector blunt se encontrase precisamente a punto de marcharse a su casa era un hombre de estatura media y de músculos recogidos y cuando reflexionaba profundamente tenía una manera propia de fruncir las cejas y de golpearse la frente con los dedos lo cual hacía que se adquiriera inmediatamente la convicción de que se encontraba uno en presencia de un personaje como hay pocos desde la primera ojeada me inspiró confianza y me infundió esperanzas le expuse el objeto de mi visita mi declaración no le impresionó en manera alguna no produjo más efecto aparente sobre su sangre fría de hierro que si hubiera ido sencillamente a decirle que me habían robado mi perro me ofreció una silla y me dijo con calma permítame reflexionar un momento se lo ruego dicho esto se sentó ante su mesa de despacho y apoyó la cabeza en una mano algunos empleados escribían en el otro extremo de la habitación el roce de sus plumas fue el único ruido que oí durante los seis o siete minutos que siguieron mientras tanto el inspector permanecía sumido en sus pensamientos por fin alzó la cabeza y la energía de las líneas de su rostro me probó que había terminado el trabajo en su cerebro que su plan estaba trazado entonces en voz baja pero desimpresionada me dijo no es este un caso ordinario cada paso que vamos a dar debe darse con prudencia y no hay que arriesgar un segundo paso antes de haberse uno asegurado del primero hay que guardar secreto un secreto profundo y absoluto no hable usted a nadie de ese asunto ni siquiera a los periodistas yo me encargo de estos y cuidaré de que no conozcan sino precisamente aquello que entra en mis planes hacerles saber tocó un timbre entró un dependiente alarico diga usted a los periodistas que esperen el dependiente se retiró ahora a la tarea y metódicamente no se hace nada en nuestra profesion sin un método estricto y minucioso tomó una pluma y papel veamos cómo se llama el elefante hasam ben alí ben selim abdallab mohammed maize al halmal hamset jijibog dulib sultán ebon baud pur muy bien apodo shumbo muy bien lugar del nacimiento capital de siam viven los padres no han muerto tuvieron más hijos que ese no es hijo único perfectamente basta con esto en lo que se refiere a este punto ahora tenga usted la bondad de hacerme la descripción del elefante y no omita ningún detalle ni aun el más insignificante quiero decir el más insignificante desde su punto de vista porque en nuestra profesion no hay detalles insignificantes no existen hice la descripción él escribió cuando hube terminado me dijo escuche ahora si he cometido algún error sírvase corregirlo leyó lo que sigue altura 19 pies longitud desde lo alto de la cabeza al arranque de la cola 26 pies longitud de la trompa 16 pies longitud total comprendidas la trompa y la cola 48 pies longitud de las defensas 9 y medio pies orejas proporcionadas a estas dimensiones huella del pie semejante a la que se deja en la nieve cuando se vuelca un tonel color del elefante blanco sucio un agujero del tamaño de un plato en cada oreja para la colocación de las joyas tiene la costumbre en grado notable de arrojar agua sobre los espectadores y de maltratar con su trompa no solamente a las personas que conoce sino a las que le son absolutamente extrañas cojea ligeramente de la pata derecha trasera llevaba en el momento del robo una torre con asientos para quince personas y una manta de paño de oro del tamaño de una alfombra corriente no había error el inspector llamó entregó el escrito a alarico y dijo que se impriman en el acto cincuenta mil ejemplares y se remitan a todos los establecimientos de monte de piedad del continente alarico se retiró he aquí por el momento ahora necesitamos una fotografía del objeto robado se la di la examinó como conocedor y dijo habrá que contentarse con ella puesto que no podemos hacer nada mejor pero tiene la trompa metida en la boca esto es un fastidio y podrá ser causa de errores porque es evidente que no se encontrará siempre en tal posición tocó el timbre alarico cincuenta mil ejemplares de esta fotografía para mañana a primera hora y que se mande con las señas alarico se retiró para ejecutar las órdenes el inspector dijo habrá que ofrecer una recompensa naturalmente veamos qué suma cuánto cree usted para comenzar yo creo que pongamos veinticinco mil dólares es un asunto embrollado y difícil hay mil medios de escapar y mil facilidades de ocultamiento estos ladrones tienen amigos y cómplices en todas partes pero como los conoce usted la fisonomía prudente hábil en no dejar transparentar ni los pensamientos ni los sentimientos no me dio ningún indicio como tampoco las siguientes palabras plácidamente pronunciadas no se ocupe usted de esto los conozco o no los conozco generalmente no tardamos en tener una idea bastante precisa del autor por el modo de haberse cometido el delito y la importancia del posible provecho para él no se trata de un ratero convénzase usted el objeto no ha sido escamoteado por un novicio pero como le decía considerando el viaje que habrá que realizar el cuidado que tendrán los ladrones de hacer que desaparezcan las huellas a medida que avancen veinticinco mil dólares me parecen una débil suma a la que sin embargo podemos atenernos para empezar partimos pues de aquella cifra después aquel hombre que no olvidaba nada de lo que pudiera proporcionar una indicación me dijo hay casos en los anales de la policía que demuestran que a veces han sido descubiertos los animales por singularidades en su manera de alimentarse puede usted decirme lo que come el elefante y en qué cantidad lo que come pues come de todo se comerá un hombre se comerá una biblia se comerá cualquier cosa comprendida entre un hombre y una biblia está muy bien es un poco general sin embargo necesito algunos detalles los detalles son la única cosa útil en nuestra profesión muy bien por lo que respecta a los hombres pero veamos en una comida o si prefiere usted en un día cuántos hombres se comería de carne fresca le importará poco que estén frescos o no en una sola comida se podría comer cinco hombres de los corrientes perfectamente cinco hombres queda anotado qué nacionalidades prefiere es completamente indiferente por lo que afecta a la nacionalidad prefiere a las gentes que conoce pero no tiene prevención contra los extranjeros muy bien ahora las biblias cuántas biblias puede comer de una sentada se comería una edición entera no es bastante explícito habla usted de la edición de la edición ordinaria en octavo o de la edición de familia ilustrada no creo que se preocupe de las ilustraciones es decir no pienso que haga más caso de las ediciones ilustradas que de las otras no me ha comprendido usted bien hablo del volumen la edición ordinaria en octavo pesa unas dos libras y media mientras que la gran edición en cuarto con ilustraciones pesa diez o doce libras cuántas biblias de doré se comería en una comida si conociese usted al animal no me preguntaría tomaría todo lo que se le diera pues bien calcule usted en dólares y en céntimos hay que llegar a fijarnos el gustavo doré cuesta 100 dólares el ejemplar en piel de rusia consumiría por valor de unos 50 mil dólares pongamos una edición de 500 ejemplares bueno eso es más exacto escribo muy bien le gustan los hombres y las biblias esto marcha que más le gusta veamos detalles dejará las biblias por ladrillos dejará los ladrillos por botellas dejará las botellas por tela dejará la tela por gatos dejará los gatos por ostras dejará las ostras por jamón dejará el jamón por azúcar dejará el azúcar por pasteles dejará los pasteles por patatas dejará las patatas dejará las patatas de 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 Por salvado, dejará el salvado por heno. Dejará el heno por avena. Dejará la avena por arroz, que ha formado siempre su alimentación principal. Por lo demás, no hay nada que no coma si no es manteca de Europa. Pero la comería si le gustara. Muy bien. ¿Y en qué cantidad, por término medio? Digamos, aproximadamente. Pues bien, aproximadamente de tonelada a tonelada y media. Bebe todo lo que es líquido. Leche, agua, whisky, melaza, aceite de ricino, trementina, ácido fénico. Es inútil insistir en detalles. Indique usted todos los líquidos que se le ocurran. Beberá cualquier cosa, excepto café de Europa. Muy bien. ¿Y en qué cantidad? Pongamos de cinco a quince barricas. Esto depende de su sed, pero su apetito no varía. Son costumbres poco corrientes. Servirán para ponernos sobre la pista. Llamó. Alarico, que venga el capitán Burns. Burns llegó. El inspector Blunt le explicó el asunto, entrando en todos los detalles. Después, dijo con el tono claro y decisivo de un hombre que ha trazado su plan en el cerebro y que está acostumbrado a mandar. Capitán Burns, encargará usted a los polizontes Jones, Davies, Halsey, Bates y Hackett que sigan al elefante como una sombra. Sí, señor. Encargará usted a los polizontes Urosis, Dakin, Usurphy, Rogero, Tupper, Higgins y Barthelémy que sigan a los ladrones como una sombra. Sí, señor. Colocará usted un puesto de treinta hombres, treinta hombres escogidos, con un refuerzo de treinta, en el lugar en donde el elefante ha sido robado, con orden de vigilar día y noche, y no dejar que se acerque nadie, excepto los periodistas, sin una orden firmada por mí. Sí, señor. Que haya agentes de paisano en los trenes, en los vapores, en las lanchas de paso y en todos los caminos que arrancan de Jersey City, con orden de registrar a todas las personas sospechosas. Sí, señor. Les dará a usted a cada uno fotografías con las señas del elefante y hará usted que registren todos los trenes y todos los barcos que salgan del puerto. Sí, señor. Si se encuentra al elefante, le hará usted detener y me avisará inmediatamente por telégrafo. Sí, señor. Me advertirá usted inmediatamente si se encuentran huellas de pisadas de animal o cualquier otra cosa del mismo género. Sí, señor. ¿Hará usted que le den orden para que la policía del puerto patrulle ante las fachadas de las casas? Sí, señor. ¿Hará usted que salgan agentes de paisano por los ferrocarriles e irán por el norte hasta el Canadá, por el oeste hasta Ohio y por el sur hasta Washington? Sí, señor. ¿Pondrá usted hombres seguros e inteligentes en todas las oficinas de telégrafos para leer los despachos con orden de hacer que les interpreten todos los telegramas cifrados? Sí, señor. Que todo esto se ejecute con el más profundo secreto, con el más impenetrable secreto. Sí, señor. Vendrá usted sin falta a presentarme su informe a la hora habitual. Sí, señor. Váyase ahora. Sí, señor. Se marchó. El inspector Blent permaneció un momento silencioso y pensativo. El fuego de su mirada se extinguió y desapareció. Se volvió hacia mí y me dijo con tranquilo acento. No me gusta alabarme. No es esa mi costumbre. Pero creo poder decir que encontraremos el elefante. Le estreché la mano calurosamente y le di las gracias. Yo era sincero. Todo lo que veía en aquel hombre hacía que le quisiera más y que me maravillasen los asombrosos misterios de su profesión. Era tarde. Nos separamos y volví a mi casa con el corazón mucho más alegre que cuando llegué a las oficinas. Capítulo segundo No había dos teorías semejantes o que se aproximasen en algo, excepto sobre cierto punto sobre el que las once teorías estaban de acuerdo. Era que, aunque se hubiese desecho y demolido la parte saguera de la casa, y hubiese quedado cerrada con llave la única puerta, el elefante no había podido pasar por la brecha practicada, sino por alguna otra salida aún desconocida. Todos estaban de acuerdo en decir que los ladrones no habían practicado aquella brecha, sino para inducir en error a la policía. Esto no se me hubiera ocurrido a mí, como tampoco a ningún otro hombre vulgar, pero los policías no se dejaron coger un solo instante. Así pues, la única cosa que me parecía clara era en la que me había burdamente engañado. Todas las once teorías mencionaban los nombres de los ladrones supuestos, pero no daban dos los mismos nombres. El número total de personas sospechosas era de 37. Las diversas informaciones de los periódicos terminaban con la exposición de la opinión más importante de todas. La del inspector en jefe Blent. He aquí un extracto de lo que se leía. El inspector en jefe conoce a los dos principales culpables. Se llaman Brick Duffy y Rouge McFadden. Diez días antes de que se cometiese el robo, tuvo conocimiento de él y tomó, sin ruido, las medidas para poner a la sombra a los dos pillastres notorios. Desgraciadamente, se perdieron sus huellas. Precisamente la noche del rapto y antes de volverlas a encontrar, el pájaro, es decir, el elefante, había volado. Duffy y McFadden son los dos puntos más insolentes de su profesión. El jefe tiene razones para creer que son los mismos que sustrajeron el último invierno en una noche glacial la estufa del puesto de policía. Lo que tuvo por consecuencia el que pasaran a manos de los médicos antes de amanecer el jefe y los hombres de guardia, los unos con los dedos helados, los otros con las orejas u otros miembros. Después de haber leído la mitad de este pasaje, quedé más asombrado que nunca de la maravillosa sagacidad de aquel hombre. No solamente veía con mirada clara todos los detalles presentes, sino que tampoco se le ocultaba el porvenir. Fui en seguida a su oficina y le dije que no podía menos de lamentar que no hubiese hecho detener desde luego a aquellas gentes impidiendo así el mal y el daño. Su respuesta fue sencilla y sin réplica. Nuestra misión no es prevenir el crimen, sino castigarle. No podemos castigarle en tanto que no se haya cometido. Le hice observar, además, que el secreto en que habíamos envuelto nuestras primeras investigaciones había sido divulgado por los periódicos. Que no solamente todos nuestros actos, sino todos nuestros planes y proyectos habían quedado revelados. Que se habían dado los nombres de todas las personas sospechosas, las cuales se apresurarían a disfrazarse o a esconderse. Déjelos usted. Verán que, cuando esté preparado, caerá mi mano sobre ellos, en sus retiros, con tanta seguridad como la mano del destino. Debemos estar bien con los periódicos. La fama, la reputación, la atención constante del público, son el pan cotidiano del policía. Este debe poner de manifiesto lo que hace, para que no se suponga que no hace nada. Preciso es que dé a conocer sus teorías. Porque no hay nada tan curioso y que llame tanto la atención como las teorías de un inspector. Ni nada que le valga tanto respeto y admiración. Si los periódicos publican nuestros proyectos y nuestros planes, señal de que insisten para tenerlos. Y nosotros no podemos negárselos sin ofenderlos. Debemos constantemente poner nuestra actividad a los ojos del público. Si no, el público creerá que nos cruzamos de brazos. Es, por lo demás, más agradable leer en un periódico que aquí la ingeniosa y notable teoría del inspector Blaine, que encontrar en él alguna salida de tono, o peor aún, un sarcasmo. Veo la fuerza de su razonamiento, pero he observado que en un pasaje de las observaciones de usted en los periódicos de esta mañana, se ha negado usted a dar su opinión sobre un hecho accesorio. Sí, es cosa que hacemos siempre. Es de buen efecto. Por lo demás, no tenía opinión alguna sobre ese punto. Deposité una cantidad considerable de dinero en manos del inspector para cubrir los gastos corrientes. Y me senté en espera de noticias. Podían recibirse telegramas a cada momento. Mientras tanto, volví a leer los periódicos y nuestra circular, y noté que los 25.000 dólares de recompensa no se ofrecían, al parecer, sino únicamente a los agentes de la policía. Dije que hubiera sido preciso ofrecerlos a cualquiera que encontrase al elefante, pero el inspector me respondió, Los agentes serán los que encuentren el elefante. Por consiguiente, la recompensa irá a quien corresponda de derecho. Si el hallazgo lo hiciese alguna otra persona, siempre será porque haya espiado a los agentes y se haya aprovechado de las indicaciones que se hubieren dejado robar, y por lo tanto tendrán derecho de todos modos a la recompensa. El objeto de una prima de esta naturaleza es estimular el celo de unos hombres que consagran su vida y su ingenio a esta clase de pesquisas, y no el de favorecer a ciudadanos que pueden realizar una captura sin haber merecido la recompensa por méritos y esfuerzos especiales. Esto me pareció bastante razonable. En este momento, el aparato telegráfico que estaba en un rincón de la habitación comenzó a funcionar y dio el siguiente telegrama. Flower Station, New York, 7 horas 30 minutos. Estoy sobre una pista. Encontrado serie profundos surcos atravesando granja cerca a aquí. Seguídolos, 2 millas dirección este. Sin resultado. Creo, elefante tomado dirección oeste. Me dirigiré ese lado. Darley, agente. Darley es uno de los mejores hombres de la división, dijo el inspector. No tardaremos en tener más noticias suyas. Llegó el telegrama número 2. Baker's, New York, 7 horas 30 minutos. Acabo de llegar. Estraccion en cristalería aquí, noche última. 800 botellas robadas. Agua en gran cantidad. No se encuentra sino a 5 millas aquí. Me dirijo ese lado. Elefante, probablemente sediento. Botellas vacías encontradas. Baker's, agente. Esto promete, dijo el inspector. Bien le advertí a usted que el régimen del animal nos pondría en la pista. Telegrama número 3. Tagloville, New York, 8 horas 15 minutos. Montón Eno, cerca de aquí, desaparecido durante noche. Probablemente devorado. Sigo pista. Hubbard, agente. ¿Qué marcha lleva? Dijo el inspector. Por lo demás, ya sabía que tendríamos perjuicios. Pero le atraparemos. Flower Station, New York. 9 horas. Vuelta a encontrar huellas, 3 millas hacia oeste. Anchas, profundas. Acabamos de encontrar Labrador, que dice, no son huellas elefante. Pretende, son huellas, agujeros, donde guarda plantas durante heladas invierno. Deme indicaciones sobre marcha seguir. Darley, agente. Ah, 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 un cómplice de los ladrones. Está bien, dijo el inspector. Telegrafió a Darley. Detenga a ese hombre y oblíguele a encontrar cómplices. Continúe seguir huellas, hasta Pacífico, si es necesario. Blend, jefe inspector. Otro telegrama. Connie Point, PA, 8 horas 45 minutos. Robo, fábrica, gas durante noche. Recibos trimestrales no pagados. Desaparecidos. Sigo pista. Cielos, exclamó el inspector. Se come también los recibos. Por inadvertencia, sin duda, respondí. Los recibos no pueden ser un alimento suficiente. Por lo menos, tomados solos. Después, llegó este telegrama emocionante. Trowville, New York. 9 horas 30 minutos. Llego. Este pueblo consternado. Elefante pasado aquí cinco mañana. Unos, dicen, se dirige hacia oeste. Otros, hacia norte. Algunos, hacia sur. Pero nadie quedado para hacer en el momento observación precisa. Mató un caballo. Yo he apartado un pedazo como indicio. Lo mató con trompa. Según naturaleza golpe, creo, fue dirigido a la izquierda. Según posición como se encontró caballo, creo, elefante se dirige norte, siguiendo línea camino hierro Berkeley. Lleva adelanto cuatro horas y media, pero le seguiremos de cerca. Harps, agente. Lancé una exclamación de alegría. El inspector estaba tranquilo como una imagen. Tocó pausadamente el timbre. Alarico, que venga el capitán Burns. Burns entró. ¿Cuántos hombres disponibles tiene usted? 96, señor. Envíelos hacia el norte inmediatamente. Concentración sobre la línea de Berkeley, al norte de Tromville. Sí, señor. Que todos los movimientos se realicen con el mayor secreto. En cuanto tenga usted otros hombres disponibles, avíseme. Sí, señor. ¡Vaya! Sí, señor. En este momento llegó otro telegrama. Seis Corners, New York. 10 horas, 30 minutos. Llego. Elefante pasado por aquí, 8.15 mañana. Todos habitantes, huido. Salvo un policía. Parece, elefante atacó, no policía, sino reverbero. Matado a los dos. Puesto aparte, pedazo policía, como prueba acusadora. Stummel, agente. De modo que el elefante ha tomado hacia el oeste, dijo el inspector. Por lo demás, no puede escapar. Tengo hombres en todas partes. El telegrama siguiente decía. Glovers. 11 horas, 15 minutos. Llego. Pueblo abandonado. Quedan enfermos y viejos. Elefante pasado por aquí, hace tres cuartos de hora. Sociedad protesta contra bebedores agua, estaba reunida sesión. Él pasó trompa por la ventana y la vació sala. Trompa estaba llena agua pozos. Algunos asistentes la tragaron y han muerto. Otros, ahogados. Agentes Kroos y Oshangwisi atravesaron pueblo, pero yendo al sur, se les escapó elefante. Todo país, en varias millas redonda, sobrecogido terror. Las gentes desiertan casas, huyendo por todas partes, pero en todas partes encuentran elefante. Muchos muertos. Brandt, agente. Ante aquellos estragos que me consternaban, hubiera querido derramar lágrimas, pero el inspector se contentó con decirme. Ya ve usted que nos acercamos. Siente nuestra presencia. Ya está de nuevo hacia el este. Pero nos estaban reservadas otras siniestras noticias. El telégrafo nos comunicó lo siguiente. Hoverport, 12 horas, 19 minutos. Acabo llegar. Elefante pasado aquí hace media hora. Sembrado en todas partes, terror y desolación. Carrera furiosa a través calles. Dos plomeros que pasaban. Dos plomeros que pasaban. Uno muerto. Otro herido. Sentimiento unánime. Oh, flagertí. Agente. Por fin se encuentra en medio de mis hombres. Nada puede salvarle. Dijo el inspector. Siguió una serie de telegramas expedidos por agentes diseminados entre Nueva Jersey y Pensilvania. Y los cuales seguían huellas. Y los cuales seguían huellas, granjas saqueadas, fábricas destruidas, bibliotecas escolares devoradas con grandes esperanzas. Esperanzas que valían por certidumbre. Quisiera, dijo el inspector, poder estar en comunicación con ellos y darles la orden de tomar hacia el norte, pero es imposible. Un agente no va a la oficina de telégrafos, sino para enviar su parte. Después se va, y no se sabe nunca en dónde encontrarle. Entonces llegó un despacho concebido en estos términos. Bridgeport, 12 horas, 15 minutos. Barnum ofrece 4 mil dólares al año por el privilegio exclusivo de servirse del elefante como medio de anuncio ambulante. A partir de hoy, hasta el momento en que le encuentre la policía, quisiera llenarle de anuncios de su circo. Pide respuesta inmediata. Vox, agente. Eso es absurdo, exclamé. Sin duda, dijo el inspector. Evidentemente Barnum, que se cree muy listo, no me conoce. Pero yo le conozco. Y dictó la respuesta al telegrama. Ofrecimiento del señor Barnum rechazado. 7 mil dólares o nada. El inspector jefe, Blen. No tendremos que esperar mucho tiempo la respuesta. Barnum no está en su casa. Está en la oficina del telégrafo. Es su costumbre cuando trata un negocio. Dentro de tres, negocio hecho. PT Barnum comunicó interrumpiendo el aparato telegráfico. Antes de que hubiese yo tenido tiempo de comentar este extraordinario episodio, el telegrama siguiente cambió de un modo desastroso el curso de mis ideas. Bolivia, N.I. 12 horas 50 minutos. Elefante llegado aquí, procedente sur, pasado en dirección hacia el bosque a las 11.50, dispersando un entierro y disminuyendo en dos el número de los acompañantes. Unos ciudadanos le dispararon algunos tiros. Después huyeron. El agente Burke y yo hemos llegado con 10 minutos de retraso, procedentes norte. Nos engañaron huellas falsas y hemos perdido tiempo. Al fin, encontramos verdadera pista y la seguimos hasta bosque. Al llegar, nos pusimos a cuatro pies y observamos atentamente las huellas. Percibimos el animal en las malezas. Burke iba delante de mí. Desgraciadamente, el elefante se había parado para descansar. Burke, que iba con la cabeza inclinada examinando la pista, tropezó contra los remos posteriores del animal antes de haberle visto. Se levantó enseguida, le cogió por la cola y exclamó alegremente. Reclamo el premio, pero antes de haber acabado, un simple movimiento derribó al bravo mozo, muerto, hecho pedazos. Yo emprendí retirada. Elefante se volvió y me persiguió de cerca hasta límite bosque con marcha espantosa. Me hubiera alcanzado infaliblemente si restos en tierro no hubiesen sobrevenido milagrosamente para desviar su atención. Me dicen que no queda nada en tierro. No es una pérdida seria. Hay aquí más materiales de los que se necesitan para otro. Elefante desaparecido. Mulroney, agente. No tuvimos ya más noticias que las de los diligentes y hábiles agentes dispersos en Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Virginia, los cuales seguían todos pistas frescas y seguras. Al cabo de unas dos horas llegó este telegrama. Baxter, centro. Dos horas, quince minutos. Elefante pasado aquí, todo cubierto anuncios circo. Dispersó una conferencia religiosa, golpeando e hiriendo a un gran número de los que allí estaban para bien de sus almas. Los ciudadanos pudieron cogerle y ponerle bajo buen recaudo. Cuando el agente Brown y yo llegamos, poco después, entramos en el recinto y comenzamos a identificar animal con fotografías y descripciones. Señas concordaban, pero al ir medir trompa, Brown bajó la cabeza y el elefante la hizo pedazos. Todos echaron a correr y también elefante, dirigiendo a derecha e izquierda golpes mortales. Se ha escapado, pero ha dejado huellas de sangre procedentes de bala de cañón. Estamos seguros de volverle a encontrar. Atraviesa dirección sur, bosque espeso. Este fue el último telegrama. A la caída de la tarde, se levantó una niebla tan densa que no se podían distinguir los objetos a tres pasos. Duró toda la noche. Quedó interrumpida la circulación de barcos y ómnibus. Capítulo 3 Al día siguiente, por la mañana, los periódicos estaban llenos de opiniones de agentes. Como antes, se contaban todas las peripecias de la tragedia al menudeo y se añadían otros muchos detalles recibidos de los corresponsales telegráficos particulares. Leíanse columnas y columnas con epígrafes en letras mayúsculas. El elefante blanco en libertad prosigue su marcha fatal. Pueblos enteros abandonados por sus habitantes espantados. El terror le precede. La devastación y la muerte le siguen. Granjas destruidas. Fábricas saqueadas. Cosechas devoradas. Asambleas públicas dispersadas. Escenas de carnicería imposibles de describir. Opinión de 34 agentes inspectores de los más eminentes de la División de Seguridad. Opinión del inspector en jefe Blent. He aquí, dijo el inspector Blent, un asunto magnífico. La fama llevará el rumor de nuestras empresas hasta los confines de la tierra. El recuerdo se perpetuará hasta los últimos límites del tiempo. Y mi nombre con él. Pero, personalmente, yo no tenía ninguna razón para regocijarme. Me parecía que era yo quien cometía todos aquellos crímenes sangrientos. Y que el elefante no era sino mi agente irresponsable. El día transcurrió sin resultado. Lo mismo sucedió al siguiente y al tercero. Por consejos del inspector, doblé la prima. Y a los 15 días del robo, la elevé, siguiendo los mismos consejos, a 75 mil dólares. La cosa comenzaba a cansar, y hasta apuntaban ya las chanzas y los sarcasmos. Pero, un hombre permanecía tranquilo, inmutable, insensible a todas las burlas y todas las invectivas. Deje usted que digan lo que quiera. Veremos el final. Decía el inspector Blend. Tres semanas después del robo del elefante, me encontré casi decidido a presentar mi dimisión y retirarme. En aquel mismo momento, para contenerme, el gran agente de la policía me presentó un nuevo plan genial. Era una transacción con los ladrones. La fertilidad de aquel genio inventivo superaba a cuanto yo había visto hasta entonces. Y sin embargo, yo he estado en relaciones con los espíritus más distinguidos. Me dijo que estaba seguro de poder transigir por 100 mil dólares y hacer que recobrara yo el elefante. Respondí que creía poder reunir aquella suma, pero pregunté lo que sería de aquellos pobres agentes. Hay que advertir que los telegramas habían continuado dando informes sobre pistas más o menos afortunadas y sobre nuevas hazañas del elefante. Entre las últimas, merecen consignarse las siguientes. En un lugar, había caído en medio de una elección y dado muerte a cinco escrutadores. En otro sitio, se había lanzado sobre un predicador que anatematizaba el teatro, el baile y otras cosas inmorales. Todos los informes acusaban la abnegación y el celo de los agentes y todos terminaban haciendo observar que el monstruo había sido visto por 300 mil personas y cuatro agentes y que dos de estos últimos habían sucumbido. A mi pregunta sobre la situación en que quedarían los beneméritos agentes, respondió Blender. En las transacciones perciben siempre la mitad. Esto contestaba a mi única objeción. El inspector escribió dos billetes concebidos en estos términos. Señora, su marido puede ganar una suma muy importante y contar en absoluto con la protección de la ley. Viniendo a verme inmediatamente. Blender, inspector jefe. Envió uno de estos billetes a la supuesta mujer de Brick Duffy y el otro a la de Rouge McFadden. Una hora después, llegaron estas dos respuestas insolentes. Vieja lechuza. Brick McDuffy murió hace dos años. Bridget Mahoney. Viejo murciélago. Rouge McFadden ha sido ahorcado hace 18 meses. Cualquier asno que no sea un agente de policía lo sabe. Mary o Hooligan. Lo sospechaba desde hace mucho tiempo. Dijo el inspector. Estos testimonios prueban que mi olfato no me había engañado. En cuanto un recurso se le escapaba, encontraba otro preparado. Envió en seguida a los periódicos de la mañana un anuncio. Del que guardó copia. A, X, W, B, L, V, 2, 42, N, T, J, D, F, Z, 3, 2, 8, W, U, R, L, G, O, Z, P, O, 2, M, Ogu, Mum. Me dijo que si el ladrón estaba todavía vivo, aquello le decidiría acudir a la cita habitual. Me explicó que la tal cita era en un lugar en donde se trataban todos los compromisos entre agentes y criminales. La hora fijada era a las 12 de la noche en punto. Nada podíamos hacer hasta entonces. Salí de la oficina satisfecho por tener un momento de libertad. A las 11 de la noche aporté los 100.000 dólares en billetes de banco y los puse en manos del inspector. Poco después me dejó dirigiéndome una mirada de aliento y esperanza. Transcurrió una hora casi intolerable. Después oí sus ansiados pasos. Me levanté conmovido y vacilante de alegría y salí a su encuentro. ¡Qué llama de triunfo en sus ojos! Me dijo, Tomó una luz y bajó a la vasta cripta que había bajo la casa y en donde dormían 60 agentes, mientras que un refuerzo de otros 20 jugaba a las cartas para matar el tiempo. Le seguí, marché con ligereza hasta el extremo de la habitación sombría y ya me encontraba a punto de sufrir un desvanecimiento cuando le vi tropezar y caer sobre los rígidos miembros de un objeto gigantesco. Le oí gritar al caer. ¡Nuestra noble profesión está vengada! ¡He aquí el elefante! Me llevaron a la oficina. Recobré el sentido aspirando éter. Acudieron todos los agentes. Vi una escena de triunfo como no había presenciado nunca. Llamose a los periodistas. Trajeron cestos de champagne. Se pronunciaron brindis. Hubo apretones de manos, felicitaciones, un entusiasmo indecible e infinito. Naturalmente, el jefe fue el héroe del momento y su felicidad era tan completa. Había alcanzado la victoria de una manera tal que yo mismo me sentía feliz al contemplarle. Aún cuando por lo que me concernía no tuviese motivos para estarlo, ni mucho menos, el tesoro inapreciable que se me había confiado estaba perdido. Y mi posición especial se me escapaba a consecuencia de lo que se consideraría siempre como una negligencia culpable en el cumplimiento de mi gran misión. Muchas elocuentes miradas demostraban su profunda admiración hacia el jefe, y más de un agente murmuraba en voz baja, Bedle, es el rey de la profesión. Le basta con un indicio para que no quede nada oculto a sus pesquisas. La repartición de los 50 mil dólares agradó mucho, y cuando hubo concluido, el jefe pronunció un breve discurso después de haberse embolsado la parte que le correspondía. Celebradlo, amigos, porque bien lo habéis ganado, y lo que vale más, habéis adquirido en la profesión un renombre imperecedero. En este momento, llegó un telegrama. Monroe, Mitch, 10 noche, encontrado aquí, oficina telegráfica, por primera vez después de tres semanas. He seguido huellas al través bosques durante mil millas. Huellas más fuertes, más grandes, y más frescas cada día. No se impacienten. Dentro de una semana, Elefante será mío. Absolutamente cierto. Darley, agente. El jefe ordenó una triple salva de aplausos en honor de Darley, uno de los más finos sabuesos de la policía. Después, mandó que le telegrafiaran para que viniese a recibir su recompensa. De esta manera, terminó el maravilloso episodio del robo del elefante blanco. Los periódicos al día siguiente se deshacían una vez más en entusiastas alabanzas. No hubo más que una excepción insignificante. Algún diario irónico decía, la policía es grande, puede mostrarse un poco lenta en el hallazgo de cosas pequeñas, como un elefante extraviado. Puede darle caza durante todo el día y dormir toda la noche junto a la podrida mole durante tres semanas. Pero acabará por encontrarle si consigue poner mano sobre el hombre que le indique el sitio. El pobre Hassan estaba perdido para mí. Las balas de cañón le hirieron mortalmente. Se refugió en el subterráneo de la inspección de policía durante la niebla de que se ha hecho mención. Y allí, rodeado de sus enemigos, en peligro constante de ser descubierto, sufrió el hambre hasta que llegó la muerte a proporcionarle el reposo eterno. La transacción me costaba cien mil dólares. Los otros gastos, cuarenta y dos mil dólares más. Yo no podía ya soñar con obtener otro empleo de mi gobierno. Soy un hombre arruinado y un vagabundo sobre la tierra. Pero mi admiración hacia aquel hombre, el policía más eminente que jamás haya conocido el mundo, permanece intacta hasta este día y seguirá tal hasta el fin. Fin de El robo del elefante blanco de Mark Twain Sección número 4 de Historia de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio de un parque Baronesa Ortsi. En algunos círculos de la sociedad londinense causó gran sensación el crimen que voy a relatarte. Dijo Mr. Durand a su interlocutora, Miss Lucy Harrington, preciosa muchacha que aspiraba a formar parte de la redacción de uno de los mejores periódicos de Londres. Pero donde mayor efecto hizo, continuó el narrador, fue en ciertos clubs cuyos socios jugaban impunemente, pues todas las personas complicadas directa o indirectamente en el asesinato que vas a conocer, pertenecían al Herwood Club, que era uno de los más aristocráticos de Londres y también de los que más se dedicaban al juego, aunque la policía no lo supo oficialmente hasta después que el hecho fue público por las revelaciones que se hicieron en el curso del proceso. Cuantos conozcan a Londres recordarán una tranquila plaza que se encuentra entre Portland Place y Regent's Park, llamada Park Crescent en su extremidad sur y Park Square al este y oeste. Mary LeBone Rowle, con todo su tráfico, atraviesa en línea recta la gran plaza y sus bonitos jardines. Pero estos se comunican por un túnel practicado bajo la vía citada de Mary LeBone. El 6 de febrero de 1899 fue un día de espesa niebla que durante la noche se hizo casi impenetrable. A pesar de esto, Mr. Aaron Cohen, residente en el número 30 de Park Square West, se dirigía a su casa solo sin que nadie lo acompañara a las dos de la madrugada después de haber guardado en la cartera las grandes ganancias que acababa de recoger del tapete verde en Harwood Club. Una hora después, la mayor parte de los que vivían en Park Square eran interrumpidos en su tranquilo sueño por el ruido de un violento altercado en la calle. Se oía una voz de hombre que durante un minuto o dos gritó desaforadamente y a estas voces siguieron otras que exclamaban ¡Guardias! ¡Asesino! Después, se oyó una doble detonación de arma de fuego y... nada más. La niebla, como ya he dicho, era muy densa y en tales circunstancias atmosféricas es muy difícil localizar los sonidos. Sin embargo, no habrían transcurrido dos minutos cuando un guardia que estaba de servicio en la esquina de Marylebone Road se presentó en el lugar de donde habían partido las voces y las descargas y después de tocar el silbato para llamar a sus compañeros empezó a registrar aquellos sitios confundiéndole más que auxiliándole las diversas indicaciones que le hacían los habitantes de las casas de enfrente. Por la verja, guardia. ¡Más arriba! ¡No, más abajo! ¡Fue en este lado de la acera, estoy seguro! ¡No, ahí no, en el otro! Llegó, por fin, otro guardia, el cual, dando la vuelta hasta llegar al lado oeste de Park Square, casi estuvo a punto de caer sobre el cuerpo de un hombre que yacía sobre la acera con la cabeza descansando en la verja de la plaza. Ya se habían reunido allí unas cuantas personas procedentes de las casas inmediatas, con el afán de enterarse de lo ocurrido. El guardia dirigió la fuerte luz de su linterna de ojo de buey sobre el rostro del desgraciado. Parece como si lo hubieran estrangulado, dijo en voz muy baja a su compañero y al decirlo señalaba la hinchada lengua de la víctima, los ojos casi fuera de sus órbitas, inyectados en sangre y congestionados y el rostro casi negro. En este punto, uno de los espectadores más acostumbrado, sin duda, que los demás a ver sucesos de esta naturaleza, observaba curiosamente la cara del difunto y como consecuencia dejó escapar una exclamación de asombro. Este es Mr. Cohen, el que vive en el número 30. La mención del nombre, familiar en aquella calle, hizo que otras dos o tres personas más se adelantaran e inspeccionaran de cerca el horriblemente desencajado rostro del asesinado. —¡El vecino de la casa que está al lado de la mía! exclamó Mr. Ellison, un joven abogado que vivía en el número 31. —¿Qué diablos hacía este señor por la calle en una noche como esta de niebla, solo y a pie? preguntó otro. Generalmente se recogía muy tarde. Presumo que pertenecía a algún club donde se juega. Seguramente no habrá encontrado coche para venir. Yo solo lo conocía de vista, dijo otro. Pobre señor, parece que lo han agarrotado. De todos modos, el asesino cualquiera que fuese necesitaba asegurarse de que la víctima estaba bien muerta. Añadió uno de los guardias a la vez que recogía un objeto del suelo. Era un revólver con dos cápsulas vacías. —¡Ustedes! dijo, dirigiéndose a los presentes. —¡Oyeron los tiros! —Sin embargo, de eso no ha muerto, pues no hay duda de que le han estrangulado, observó uno. —¿Será que Mr. Cohen quiso defenderse? repuso el joven abogado. —¡Pues si hirió al criminal, quizá podamos distinguir por el rastro de la sangre el camino que éste ha seguido! —¡Eso no es posible con la niebla que hay! La presencia del inspector, del agente del distrito y del médico de la casa de socorro que habían recibido aviso cortó las discusiones. Se llamó en la casa número 30 y los criados, que eran cuatro, todas mujeres, quedaron aterradas al ver entrar un cadáver. Entre lágrimas de horror y gritos de espanto, reconocieron en el asesinado a su amo, Mr. Aaron Cohen. Inmediatamente fue depositado el difunto en su propia habitación esperando la llegada del juez. No quedando hilo alguno por donde descubrir la trama y siendo tan escasas las indicaciones por las cuales pudiera averiguarse quién era el matador, continuó Mr. Durant cada vez absorbiendo más la atención de su oyente. La tarea de la policía resultaba de difícil desempeño. Las diligencias no revelaron absolutamente nada. En la vecindad se sabía muy poco respecto a Mr. Cohen y a sus negocios. y las criadas ignoraban hasta los nombres de los distintos clubs que frecuentaba su amo. Tenía Cohen una oficina en Throckmorton Street y a ella iba diariamente. Solía comer en casa y algunas veces invitaba a sus amigos. Cuando comía solo, invariablemente iba al club a eso de las nueve de la noche. A esta hora fue cuando le vieron salir de casa sus criadas aquella noche. Con respecto al revólver, las cuatro afirmaron que jamás lo habían visto y que, a menos que Mr. Cohen lo hubiera comprado aquel día, dicha arma no pertenecía a su amo. No había, pues, indicio alguno por donde pudiera llegarse en conocimiento del asesino. Pero en la noche siguiente a la noche del crimen, fueron encontradas dos llaves unidas por una cadenita cerca de la puerta de entrada que mira a Portland Place. Después, se probó que estas llaves eran la de la puerta de la casa y la de la verja de la plaza. De esto se dedujo que el asesino, cumplido su objeto y después de registrar los bolsillos de la víctima, había encontrado las llaves sirviéndose de una de ellas para introducirse en la plaza, pasando por el túnel y saliendo al otro lado de la calle. Entonces, tomó la precaución de deshacerse de las llaves y las arrojó, desapareciendo entre la tiniebla. El jurado a quien se sometió la causa pronunció veredicto de asesinato contra una o varias personas desconocidas y la policía puso en juego todos sus recursos para descubrir al audaz asesino. El resultado de los trabajos policíacos, dirigidos con maravillosa habilidad por Mr. William Fisher, fue la sensacional detención de uno de los más conocidos petimetres de Londres. El atestado que Mr. Fisher formó contra el presunto criminal decía sobre poco más o menos. El día 6 de febrero, poco después de medianoche, empezó a jugarse fuerte suma de dinero en Harwood Club, situado en Hanover Square. Mr. Aaron Cohen llevaba la banca de la ruleta contra 20 o 30 amigos y consocios, la mayor parte jovenzuelos sin juicio alguno y con abundancia de dinero. La banca hacía grandes ganancias y, según parece, era la tercera consecutiva noche que Mr. Aaron Cohen se retiraba a casa con algunos centenares de libras más de las que poseía al entrar en el club. El joven Ashley, hijo de un dignísimo caballero, perdía mucho y también parece que era la tercera noche que la fortuna le volvía la espalda. Este joven Ashley, aunque muy apreciado en sociedad, estaba siempre apuradísimo de recursos, le ahogaban las deudas y tenía miedo mortal a su padre que ya en una ocasión le había amenazado con embarcarlo para Australia con un billete de cinco libras esterlinas por todo capital si llegaban a la casa paterna quejas de la conducta del hijo. Era evidente para todos los consocios y compañeros de John Ashley que su digno padre conservaba siempre muy tirantes las cuerdas de la bolsa y que el joven aguijoneado por el deseo de hacer buen papel en los círculos a que concurría se entregaba con frecuencia a los azares de los tapetes verdes de Harwood Club. Sea como fuere, la opinión general en el club era que Ashley había hecho efectivo su último cheque antes de tomar asiento enrededor de la mesa de la ruleta en aquella determinada noche del 6 de febrero. Todos sus amigos y especialmente Mr. Walter Hatherell hicieron lo posible por disuadirle de su deseo de jugar contra Cohen, cuya buena suerte hacía algunos días era extraordinaria. Pero Ashley, algo perturbado por el vino y exasperado por las contrariedades, no quiso escuchar a nadie. Arrojó billetes de 5 libras sobre la mesa, tomó prestado de cuantos querían adelantarle y cuando todo esto le faltó jugó sobre su palabra. Finalmente, a la una y media de la madrugada, después de un golpe al 19 encarnado, el joven se encontró sin un penique y con una deuda, las deudas de juego sabido es que son de honor, de 1.500 libras esterlinas a Mr. Aaron Cohen. Hay que hacer justicia a este caballero, justicia que la prensa y el público le negaban, de que procuró con insistencia inducir al joven Ashley a que abandonara el juego. Debe tenerse presente que siendo Cohen el que ganaba, se encontraba en situación delicadísima y que una o dos veces había intentado Ashley lanzar contra el banquero el insulto de que éste deseaba retirarse del juego antes de que cambiara la suerte. Mr. Aaron Cohen, fumándose un magnífico cigarro habano, concluyó por encogerse de hombros y decir, sea como usted quiera. pero a la una y media de la madrugada, los dos jugadores estaban fatigados, el uno de perder, el otro de ganar sin que le pagaran por entonces, ni quizás tampoco después. Mr. Cohen se negó ya a aceptar más promesas de pago. Esto ocasionó que se cruzaran algunas palabras fuertes entre los jugadores y que interviniera el presidente del club, siempre dispuesto a evitar la menor ocasión de escándalo. Entretanto, Mr. Hathrell, con muy buen acuerdo, procuraba convencer a John Ashley para que abandonara el club y se marchara a casa. La amistad de los dos jóvenes que, como queda dicho, eran muy conocidos en la sociedad londinense, era mucha y antigua. Así es que Walter Hathrell era el compañero obligado y auxiliar de Ashley en todas sus calaveradas. En la noche del crimen, Ashley, al que hizo recobrar el juicio aparentemente al menos lo terrible de sus pérdidas, consintió que su amigo se lo llevara del lugar del desastre. Serían entonces las dos menos veinte minutos de la madrugada, con objeto de no incurrir en exageraciones ni en falsas acusaciones. La policía, dice el atestado de Mr. Fisher, se vio obligada a interrogar a una docena de testigos antes de que las declaraciones le satisfacieran por lo innegable y verídico de sus datos. Walter Hathrell, después de diez minutos de ausencia, es decir, a las dos menos diez, volvió al club, contestando a varias preguntas de sus compañeros, dijo que se había separado de su amigo en la esquina de New Bond Street, pero aquel quiso que le dejara solo, indicándole que pensaba dar una vuelta por Piccadilly antes de irse a su casa. Hathrell concluyó diciendo que un paseo sentaría muy bien a su amigo Ashley. A las dos próximamente de la madrugada, Mr. Aaron Cohen, satisfecho de la noche, abandonó la banca y embolsándose las ganancias, marchó en dirección a su casa. Mr. Walter Hathrell volvió a salir del club media hora después. A las tres precisamente, se oyeron en Park Square gritos de ¡Asesino! ¡Asesino! Y detonaciones de arma de fuego, encontrando los guardias poco después a Mr. Aaron Cohen, estrangulado, fuera de la verja del jardín de la plaza. Hasta aquí el atestado de Mr. Fisher, dijo Durand a Miss Lucy. A primera vista, la policía y el público consideraron el asesinato de Regent's Park como uno de esos crímenes ordinarios y burdos, llevado a cabo por un novicio y sin propósito determinado, creyéndose que, inevitablemente, los perpetradores del hecho, una vez sabidos, irían a la horca. El Cuy Provest podía servir de punto de partida, pero había algo más que esto. El agente de policía James Funnell, en su recorrido de servicio, volvía desde Portland Place a Park Crescent unos cuantos minutos después de haber oído la hora de las dos y media en el reloj de la iglesia Holy Trinity en Mary-Le-Bone. La niebla no era en aquel momento tan densa como lo fue luego en las últimas horas de la madrugada. Y el agente pudo ver dos caballeros con gabanes y sombreros de copa que iban cogidos del brazo muy cerca de la verja del jardín de la plaza junto a la puerta de dicha verja. Por supuesto que el agente no podía distinguir los rostros a causa de la niebla pero oyó que uno de ellos decía al otro Es cuestión de tiempo Mr. Cohen mi padre pagará por mí y usted no perderá nada con esperar. A esto el otro aparentemente no contestó y el agente continuó su camino. Cuando volvió al mismo sitio después de concluir su ronda los dos caballeros se habían marchado pero más tarde cerca de la citada puerta fue donde se encontraron las dos llaves de que se hizo mención en las primeras diligencias. Otro detalle muy interesante añadió con sarcástica risa el narrador del crimen fue el hallazgo del revólver en el mismo sitio donde se cometió el asesinato. Este revólver le fue mostrado a la ayuda de cámara de Mr. Ashley y el criado juró que el arma era propiedad de su amo. Todos estos hechos constituyeron desde luego una cadena muy importante aunque con soluciones de continuidad en la que había evidentes cargos contra John Ashley. Por esto no es de extrañar que la policía completamente satisfecha con el trabajo de Fisher y el de la corporación en general pidiera orden de arresto contra el joven Ashley y le detuviera en su casa de Clark Street una semana después de la comisión del crimen. La experiencia ha demostrado que cuando un asesino parece torpe y burdo en su manera de conducirse y cuando todas las pruebas le condenan entonces es cuando la policía debe tener más cuidado para no caer en alguna trampa. en el caso presente si John Ashley había realmente cometido el asesinato de Regent Park del modo que la policía aseguraba entonces hubiera sido criminal en más conceptos que en uno solo pues el idiotismo de cierto género es para mí decía el narrador algo peor que muchos crímenes. La acusación presentó sus testigos en orden formal de batalla uno tras otro hubo entre ellos miembros de Harwood Club que habían visto al acusado cuando se encontraba poseído de excitación después de sus grandes pérdidas en el juego. También se hizo declarar a Mr. Huffer el quien a pesar de su amistad con Ashley tuvo que confesar que se despidió de este en la esquina de Bond Street a las 2 menos 20 de la madrugada y que no le había vuelto a ver hasta que volvió a su casa a las 5 de la mañana. Después vino la declaración de Arthur Chips ayuda de cámara de Ashley esta declaración fue muy sensacional dijo el criado que la noche en cuestión su amo fue a casa a las 2 menos 10 minutos próximamente. Chips no se había acostado aún 5 minutos después de su llegada volvió a salir el señorito diciéndole que no le esperara por lo cual el criado no podía decir a qué hora regresaron ni su amo Ashley ni su compañero de casa y amigo íntimo Hatherel. Esta breve visita a la casa quizás para recoger el revólver se anotó como dato importantísimo dando lugar a que los amigos del acusado consideraran desesperada la situación la declaración de la ayuda de cámara y la del agente Funnel que oyó la conversación cerca de la verja del parque fueron las que aportaron pruebas más graves contra el acusado aquel día continúa míster durán su relato tuve momentos de verdadera inquietud dos rostros había entre los concurrentes al juicio que merecían estrecha observación uno de ellos era el de Ashley este aparentaba gran tranquilidad y placidez y de vez en cuando dirigía algunas palabras a su abogado oía con atención y gravedad encogiéndose algunas veces de hombros el relato del crimen tal como lo había reconstituido la policía el auditorio estaba excitado y horrorizado por lo que llegaba a su conocimiento he aquí algunos párrafos de la causa pertinentes al caso Mr. John Ashley loco y delirante por las terribles pérdidas se dirigió a su casa en busca de un arma y luego hizo por encontrarse con Mr. Cohen cuando este se retiraba desde el club a su domicilio al encontrarlo el joven Ashley suplicó un plazo a lo que es posible que se negara Mr. Cohen pero sin duda Ashley siguió importunándole casi hasta la misma puerta de la casa que aquel habitaba en donde viendo a su acreedor determinado a cortar la penosa entrevista es seguro que Ashley acometió al desgraciado Cohen por la espalda estrangulándolo luego temiendo no haber conseguido su objeto disparó dos veces el revólver contra la víctima no haciendo blanco por la excitación nerviosa que le dominaba entonces el asesino desocuparía los bolsillos de la víctima y encontrando la llave del jardín juzgó que sería un medio seguro de eludir la captura cortar por la plaza pasando por bajo del túnel y salir por la puerta más distante que da frente a Portland Place la pérdida del revólver era uno de esos accidentes imprevistos que la providencia pone como obstáculos en el camino del criminal entregándole por sus propias torpezas en la mano de la justicia humana pero Mr. John Ashley no pareció impresionarse ni lo más mínimo por el relato de su crimen en la elección de abogado no optó por una eminencia de esas que a fuerza de habilidad saben hallar contradicciones entre los declarantes sino que se contentó con un defensor adocenado de los que al preguntar a los testigos no van en busca de sensaciones para el público este abogado defensor de Ashley levantándose tranquilamente de su asiento llamó al primero de los testigos de descargo de estos sólo había citado a tres socios de Ashton Club pudiendo haber llamado a declarar a doce por lo menos los cuales juraron que a las tres de la mañana del seis de febrero es decir en el mismo instante en que los gritos de ¡Asesino! ¡Asesino! despertaban a los pacíficos habitantes de Park Square West y cuando se perpetraba el crimen Mr. John Ashley estaba muy tranquilo y sentado en una de las salas de aquel club jugando al bridge con tres testigos Ashley había llegado por segunda vez al club unos minutos antes de las tres según el mismo portero aseguraba y allí estuvo cerca de hora y media no hay que decir que indudable y plenamente probada la coartada cayó como una bomba en el reducto defendido por la acusación el criminal más ladino no puede humanamente hallarse en dos sitios a la vez y aunque el Club Ashton quebranta muchas veces la ley contra el fuego sus miembros pertenecen a lo mejor y a lo más encopetado de las clases sociales Mr. Ashley se hallaba hablando en el momento del crimen con media docena lo menos de caballeros socios del club y no había motivo justificado para dudar de tal testimonio la conducta de Ashley en todas las extraordinarias circunstancias que ofreció la vista del proceso fue correcta y tranquila no cabía duda de que tenía la completa seguridad de probar su inocencia de modo concluyente y de aquí su tranquilidad las respuestas que dio al magistrado presidente fueron claras y sencillas aún sobre el delicado asunto del revólver abandoné el club señor presidente dijo Ashley decidido a hablar a solas con Mr. Cohen para rogarle una dilatoria en el pago de la cantidad que le adeudaba ya comprenderá el tribunal que esto no podía hacerlo en presencia de los demás socios estuve en mi casa durante uno o dos minutos no para coger el revólver como la policía dice pues en días de niebla llevo siempre uno pequeño en el bolsillo sino para ver si en mi ausencia se había recibido una carta que yo esperaba sobre un asunto muy importante salí otra vez y me encontré con Mr. Aaron Cohen no lejos de Harwood Club le acompañé un rato y nuestra conversación fue amistosísima en el extremo de Portland Place cerca de la puerta de la plaza nos separamos y sería entonces cuando nos vio el agente de policía Mr. Cohen quiso cortar por la plaza por ser el camino más corto hacia su casa y a mí me pareció que la plaza estaba demasiado oscura y que era algo peligrosa por la niebla especialmente porque Mr. Cohen llevaba gran cantidad de dinero en su cartera discutimos algo sobre esto y conseguí persuadirle de que se llevara mi revólver pues el camino que yo tenía que seguir hasta mi casa era por calles concurridas y además no llevaba sobre mí cosa alguna que valiera la pena de robarse Mr. Cohen aceptó el revólver y esta es la razón de que lo hayan encontrado en el lugar del crimen pocos momentos después de separarme de dicho señor oí dar las tres menos cuarto en el reloj de la iglesia próxima a las tres menos cinco me encontraba en la extremidad de Oxford que da a great portland street y por lo menos se necesitan diez minutos para trasladarse desde donde yo estaba hasta el club Ashton esta explicación dijo Mr. Duran a la joven Harrington era tanto más verosímil cuanto que la cuestión del revólver no había sido satisfactoriamente demostrada por la acusación realmente el hombre que acababa de estrangular a otro no dispara dos tiros con el único objeto de llamar la atención de la gente era mucho más probable que Mr. Cohen hubiera disparado quizás al aire al ser atacado por detrás por esto la explicación que daba Ashley era no sólo plausible sino la única posible así se comprenderá que después de cerca de media hora de consultar y de estudiar el caso el magistrado la policía y hasta el público estuvieran todos conformes en proclamar la inocencia del acusado y en que éste fuera declarado libre y saliera del tribunal sin la menor mancha en su reputación pero así interrumpió Miss Lucy la narración de Mr. Durand las sospechas de aquel horrible atentado no hicieron más que trasladarse de un amigo a otro amigo y yo sé eso precisamente es lo que no sabe usted dijo con mucha calma nuestro hombre sin duda quiere usted hablar de Walter Hathrell porque así opinó la mayoría un amigo débil y complaciente que comete un crimen por servir a otro más cobarde pero más precavido que lo induce al mal ¿verdad? era una buena teoría y así se consideró en general hasta por los agentes porque estos trabajaron de veras para envolver al joven Hathrell aunque se encontraban con la gran dificultad del tiempo a la hora en que el agente de policía vio los dos hombres juntos fuera de la plaza del parque Walter Hathrell estaba todavía sentado en Harwood Club de donde no salió hasta las 2 menos 20 de la madrugada si hubiera querido acechar y robar a Cohen seguramente no hubiera esperado hasta una hora en que con toda probabilidad aquel debía haber llegado a su casa además 20 minutos son muy pocos para llegar andando desde Hanover Square a Regents Park sin la posibilidad de cortar por las plazas cerradas para buscar a un hombre tener después discusión con él asesinarle y registrarle los bolsillos y sobre todo había que tener en cuenta la ausencia total de motivo para cometer el crimen pero repuso Miss Harrington después de tanto trabajar resulta que el crimen de Regents Park como popularmente se le llama queda en el misterio más impenetrable y en mayor obscuridad que cuantos figuran en los anales de la policía el narrador echó a un lado la cabeza y miró a su oyente como burlándose de su ignorancia no 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 respondió la interpelada si tú hubieras sido de la intimidad de mister john ashley no adivinarías cómo se hubiera arreglado para deshacerse de aaron cohen embolsarse su dinero y burlarse después de la policía probando la coartada no veo la manera de probar que un hombre se encuentra a la misma hora en dos sitios diferentes y tan distantes entre sí dijo miss lucy seguramente desde luego no podría probarse a no ser que un amigo un amigo es decir que que yo admiro a john ashley pues él fue la cabeza que ideó el plan plan que no hubiera podido llevarse a efecto sin un auxiliar inteligente fíjate y me darás la razón continuó el narrador mientras jugueteaba con un pedazo de cinta john ashley y su amigo wolfer hatherel salieron juntos del club y juntos decidieron el plan de campaña hatherel vuelve al club y ashley va por el revólver que tan importante papel ha hecho en el drama aunque no ha jugado la parte que la policía le asigna ahora estudiemos la pista de ashley a medida que sigue los pasos de cohen que se lo que lo que lo que hizo fue arrastrarse detrás de él y una vez cerca incorporarse y echarle mano al cuello como hacen los atracadores en tiempo de niebla cohen tenía con textura apoplética y ashley era joven y forzudo además su intención era matar y los dos hombres que hablaban fuera de las puertas del jardín de la plaza observó miss harrington los cuales hombres eran cohen y ashley perdóname dijo el que hacía el relato no hablaban los dos hombres según el testimonio de james dos eran los que se apoyaban uno en el brazo de otro muy cerca de la verga pero sólo uno de ellos era el que hablaba entonces usted cree que cuando james fan oyó en el reloj de la trinidad las dos y media ya estaba muerto aaron cohen he aquí cuán sencilla fue la cosa y cuán maravillosa y estupendamente hábil tan pronto como funnel el agente hubo pasado cerca de la plaza john ashley abrió la puerta del jardincillo levantó en sus brazos el cuerpo de aaron cohen y lo condujo a través de la plaza desde luego este sitio era muy solitario y el camino bastante fácil y también debemos presumir que no sería la primera vez que ashley pasaba por allí sea como fuere lo principal es que no existía el inconveniente de encontrarse con nadie entre tanto hatherel abandonaba el club y corría por oxford street y portland place con toda la precipitación que sus atléticas piernas le permitían entre los dos compinches habían convenido que la puerta del jardincillo de la plaza debía quedar cerrada únicamente con la aldaba y sin echar la llave siguiendo muy de cerca a ashley también hatherel atraviesa la plaza y llega a la puerta opuesta a tiempo para auxiliar a su compinche echándole una mano en la operación de colocar el cuerpo contra la verga enseguida sin perder momento vuelve ashley cruzando el jardincillo al club ashton arrojando antes las llaves del difunto en el mismo sitio en que él ashley dispuso las cosas de manera que cualquier transeúnte le viera y oyera hablar con otro individuo hatherel concede a su amigo seis o siete minutos de ventaja para que se adelante y entonces da comienzo al altercado que dura dos o tres minutos y concluye por alborotar a la vecindad diciendo a grandes voces asesino asesino y disparando el revólver para probar que el crimen se cometió a una hora en que el verdadero asesino había ya fabricado una coartada a su antojo no sé qué pensarás de todo ello añadió el burlón narrador y comentarista pero yo considero la premeditación de tal crimen preparada por novatos se entiende como una de las más hábiles estrategias de que tengo conocimiento es uno de esos casos en que no hay posibilidad de descubrir al verdadero autor ni a su cómplice pues no han dejado ni un solo indicio que los denuncie todo lo supieron prever y cada uno llevó a cabo su parte con una sangre fría y un valor que aplicados a una causa grande y buena hubieran hecho de estos criminales unos hombres ilustres pero hoy no son más que un par de ladrones salteadores que han logrado burlar a la justicia humana el misterio de un parque varonesa orxí un parque un parque de ladrones Gracias.